Bueno amigos, lo que me acaba de llegar, las nuevas camisetas de la nueva temporada, gracias a nuestros amigos 91 de fútbol. Sí chavales, gracias a nuestros amigos de 91 de fútbol, las mejores camisetas calidad-precio para ti. Estás deseando pillarte una camiseta de tu equipo favorito, ya sea de cualquier liga, equipos nacionales, con, ojo, con los logos de la competición que tú quieras, que eres la Copa Libertadores, que eres el logo de la Liga Española, el logo de la Premier League, el logo de la Champions, el logo de la Europa League, el nombre de tu jugador preferido, el nombre para ser un regalo, esta es tu web de camisetas favoritos 91 de fútbol. Y ahora tenéis un 10% de descuento con el código JOSÉ, sí, con el código JOSÉ, un 10% de descuento en las camisetas de 91 de fútbol, tus camisetas de tu tienda web preferida. Chavales, aquí tenéis la página web, muy fácil, podéis coger la equipación que queráis vosotros, un ejemplo, quieres llamar a la Liga Española. Chavales, 91 de fútbol, la web de camisetas favoritas, ya puede ser de la Liga que tú quieras, de las selecciones del equipo favorito. 91 de fútbol, ya tenéis un 10% de descuento con el código JOSÉ. Así que chavales, aprovecha para estas fiestas y hacer tu regalo a tu familiar o amigo preferido. 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, Diego, este amigo José PES4EVER, comentando, y nada amigos, hoy tenemos un vídeo referente al juego de fútbol, ya sabéis, el UFL, que ha salido el feo en Twitter a responder algunas preguntas, y hay una respuesta que seguramente a ti, igual que a mí, no nos ha gustado. Y diréis, bueno José, ¿qué me estás contando, José? Chavales, me imagino que si estás en este canal es porque te gustan los juegos de fútbol simulador, no arcade, o menos arcade. Y cuando salió información en su día de UFL, dijeron que se iban a centrar en tema de arcade, en tema de arcade. Pues chavales, perdón, en tema de simulación, de simulación. ¿Qué pasa? Que ya están reculando. Ojito, ojito, ojito. Así que, suscríbete al canal, reventa el like, comenzamos. Y nada amigos, aquí estamos en el Twitter de nuestro amigo Eugenie Navislop, ya sabéis que UFL es de una compañía rusa, ¿vale? Y chavales, aquí está como una conversación, ¿no? Y le preguntan. Hola Eugenie, no sé si leíste este tuit, pero quiero decir algo. He estado jugando fútbol, partidos de fútbol desde 2008. He pasado casi 13 años, pero todavía no se ha lanzado ningún juego de fútbol de simulación real. Espero que UFL se convierta en un verdadero juego de simulación. Bueno, amigo Clementine, ¿no ha jugado, nunca ha jugado de simulación de fútbol real? Creo que tú no has jugado a Ipropolution, en PlayStation 1, PlayStation 2, pero bueno. Y aquí Eugenie, el nombre Eugenio, en español, dice, ojito a esto, ¿eh? Es complicado sacar un juego de simulación. Bueno, en el tiempo que vivimos hoy, no podemos hacer una simulación 100% real. Y no hay mucha demanda real por parte de la audiencia. Lo comentaré en detalles más adelante. Vamos a ver Eugenie, vamos a ver Eugenie. Yo no sé cuántos años tiene Eugenie, pero vamos a ver la carita de Eugenie. Eugenie, ponle que tenga como muchos 30 años, más o 28 años, más unos años no tiene. O sea, no lleva tantos años jugando a videojuegos de fútbol. Eugenie, ¿vale? Eugenie, ¿UFL no iba a ser simulación? ¿No Arcade? Primer punto. Segundo punto. ¿No será todo esto una cortina de humo, UFL, tanto bombo que está dando con los partners y con las historias? Y después cuando salga nos llevaremos el chasco como habitualmente no lo llevamos. O, tiene razón, y Eugenie dice que, vamos, hablando en plata, como se dice, ¿no? ¿Quieren hacer estilo FIFA? ¿No? Pues seguramente es lo que vende, si es lo que vende. Entonces está diciendo que no puede serlo 100% real. Aparte tampoco decían que de momento offline no iba a tener, que solo sería online. Ay, Eugenie, Eugenie, UFL, no estarán empezando a recular porque va a llegar la verdad. Y cuando saquen el juego, dirán la gente, otro juego de fútbol más. No sería mejor, vamos a ser sinceros, no sería mejor a ver si se atreve ya por al fin una compañía a hacer un juego simulación real y nos dejemos de rollo de los micropagos y del online y se pueda jugar como jugamos los que jugamos online. O es que es verdad y, por desgracia, venden lo que quieran vender ellos, que es micropagos, online, corre calles y el fútbol fácil. Yo cuando era chico, en mi época de niño, se decía que no se jugaba al FIFA y se jugaba al PES porque el PES, bueno, el East Pro Evolution, era más difícil. Y el FIFA lo jugaba a los niños chicos porque era correr por la banda, centrar y marcar el gol. Era arcade, era fácil. Y nosotros queríamos cosas más difíciles. Pero, vamos, ha salido esto porque le han preguntado, si no nos lo dice. O sea que el huevo ya nos está diciendo que 100% simulación no va a ser. Vale. En enero van a sacar un trailer, un gameplay, un trailer, perdón, un trailer del gameplay, que veremos a ver cómo es. Veremos a ver cómo es. Que ahí ya nos va a dar las pistas de por dónde va, por dónde va este UFL. No sé, no sé, dejadme en los comentarios que opináis vosotros. Pero, hombre, yo, la verdad, sinceramente, a mí me gustaría que Konami sacara el PES 22 o el eFootball, como queramos llamarlo. Bueno, PES 22 no, el eFootball en condiciones, con un gameplay en condiciones, con un gráfico en condiciones. ¿Por qué? Porque de momento, de momento, es el único juego, es el único juego que se tira más para la simulación, ¿no? Para la realidad del fútbol. Más reales, movimientos más reales, controles más reales. El FIFA sigue siendo arcade. Un poquito más, han puesto un poquito más de simulación, pero sigue siendo arcade. Y estos juegos nuevos como Goals, UFL o fútbol, no sé qué, otro nombre, otro juego, tienen pinta de ser arcade también. Y online, micropagos, free-to-play, historias. Yo, la verdad, que no sé por dónde van los juegos de fútbol. No sé. Sí, lo sé. En verdad, entre comillas. Lo que quieren es pasta, dinero, micro transacciones, dinero fácil. No sé, porque a los que nos gusta la simulación, a los que nos gusta jugar a fútbol real, ahora mismo estamos desahuciados. El único que tenemos es el PS21 y parcheado en PC. Y poco más. Porque, ya estoy viendo en mi canal, desde que hemos subido FIFA, FIFA sigue siendo más de lo mismo en el gameplay. Que sí, que tiene mucho contenido, pero... No sé. Ahora quieren sacar un juego que no se complique en la vida, la gente no se coma mucho la cabeza, coja el control y a ganar partidos. Y ya está. Y monedas, comprar jugadores, historias, historias. Pues esto es el futuro. Esperemos, de verdad, de corazón, y que el año que viene no sea el año que viene. El mes que viene, ya que es el 2022, tanto PES, Konami o UFL, vamos a ver qué camino toman. Y a ver... Lo probaremos en el canal y daremos nuestro benedicto, pero... Tiene mala pinta. Se viene una época de videojuegos de fútbol... Ojalá me equivocara, pero... Muy repetitiva, ¿no? Todo lo mismo. A ver, también FIFA 23, qué es lo que hace. Dice que van a hacerlo casi 100% en Next Gen. No sé. Chavales, UFL, ¿realidad o cortina de humo? Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.